En este vídeo os vengo a enseñar cómo vinilar la rueda de vuestra moto. Es un proceso muy sencillo y económico. El precio de las tiras ronda entre los 3 y los 10 euros y la instalación es muy sencilla, como vais a poder ver. Estas tiras las vamos a poder encontrar con diferentes motivos. Las vamos a poder encontrar lisas, con el nombre de nuestro piloto favorito o incluso con la marca de nuestra moto. El motivo de poner estas tiras, además de personalizar el aspecto de nuestra moto, nos va a aumentar la visibilidad lateral. Como podéis apreciar en las imágenes, una vez que tenemos montada la tira, la visibilidad lateral aumenta considerablemente. Y al aumentar la visibilidad lateral de nuestra moto, también vamos a aumentar nuestra propia seguridad, haciéndonos más visibles al resto de conductores. El proceso de instalación es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la llanta en profundidad. Para ello necesitaremos un quitagrasas. Podremos utilizar cualquier quitagrasas de los del mercado. Pero yo en este caso voy a utilizar queroseno, que además de ser un gran desengrasante, tiene la cualidad de que se evapora rápidamente y de esta manera no perderemos tiempo en la instalación. Este queroseno lo vamos a poder encontrar en cualquier supermercado chino y tiene un precio de en torno a los 3,50 euros. Nos tendremos que fijar bien en las instrucciones para leer que ponga queroseno. Además este queroseno lo vamos a poder utilizar para limpiar la cadena de la moto. En muchos foros lo recomiendan. Para esta instalación lo que vamos a necesitar es el queroseno, un paño y un cúter, además de las tiras. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar en profundidad la zona donde vamos a pegar la tira, que es el marco lateral de la llanta. Con un paño y con abundante queroseno lo que haremos será limpiar en profundidad la llanta hasta que veamos que queda completamente limpia y sin polvo. Tendremos que pegarle varias pasadas hasta asegurarnos perfectamente de que la superficie está completamente limpia. Si dejáramos restos de suciedad o de grasa la tira se despegaría. Una vez que tenemos limpia la zona donde vamos a pegar la tira la despegaremos y pegaremos uno de los extremos en la llanta. Nos tendremos que asegurar de que vamos a poderla pegar por completo sin tener que mover la rueda. De esta manera evitaremos ensuciarnos la yema de los dedos y de esta manera la tira pegará mejor. Cuando ya estemos bien seguros de que la tira nos va a entrar en la zona donde la vamos a pegar, lo que haremos será pegar uno de los extremos. Y luego cada dos o tres centímetros iremos apoyando la tira en la llanta. De esta manera la iremos centrando y la iremos cuadrando para que quede lo mejor posible. Una vez que hayamos terminado de pegarla pasaremos el dedo por completo por toda la pegatina para que se adhiera mejor. En el caso de que nos quedara alguna burbuja es tan sencillo como pincharla con el cúter y pasarle el dedo o un paño para que la pegatina se adhiera perfectamente. Cuando lleguemos al final, el extremo que nos sobre lo podremos cortar con el cúter y de esta manera ya tendremos hecho uno de los laterales. Repetiremos este mismo proceso en las dos caras de las ruedas y hay que recordar que no podremos mojar o lavar la moto durante las 24 horas siguientes. De esta manera la cinta se adherirá mejor a la llanta. Como habéis visto es un proceso muy sencillo y económico. El precio total rondará en torno a los 10 euros y además de personalizar nuestra moto y diferenciarla del resto, vamos a aumentar considerablemente nuestra visibilidad. Como veis en las imágenes, la moto por la noche se hace mucho más visible y por lo tanto mucho más segura para nosotros. Espero que os haya gustado este brico. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra de todos los productos necesarios para la misma. Y si ha sido así, darle al like, suscribiros y darle a la campanilla.